Hay una historia en cuanto a mi vida de casado Yo leí en alguna parte nomás que las mujeres son como mariposas que reposan en las flores y los hombres son como búfalos que pisan las flores, ¿no? A veces somos medio torpes en hacer las cosas Y yo creo que en la casa donde estamos ahora es donde más hemos vivido Y creo que contamos una vez que nos mudamos 14 veces en 34 años de matrimonio Y en una de las veces que nos mudamos comité un grave error Todas las cartas que escribía Gloria en nuestro pueblo Leo Yo las vi como insignificante, así que las boté Créeme, he tenido que pagar muchos años por eso Pero hoy día quiero presentar una carta de amor a Gloria en nuestro aniversario Muy bien Voy a leer los primeros seis versículos de 1 Corintios 5 De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles Tanto que alguno tiene la mujer de su padre Y vosotros estáis envanecidos Perdón, perdónenme la reina Valeria, no estoy acostumbrado a esto ya Pero dejé mi otra Biblia en la oficina Y dice No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho Y en vosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu Con el poder de nuestro Señor Jesucristo El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús Ok Y en versículo 6 No es buena vuestra jactancia No sabéis que un poco de levadura leuda también la masa Limpiaos pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura que sois Ok Es complicado para mí Alea reina Valera Siento que estoy hablando en lenguas Ya Ok Como hemos estado anunciando en estos días Voy a iniciar una serie de mensajes sobre sexualidad Y tengo que confesar Es primera vez creo Que estoy hablando detenidamente En varios mensajes e enseñanzas sobre esto Y toda esta semana he estado bastante nervioso Más que nada porque quisiera que lo que comparto Si entiende lo que digo Y también lo que no digo Súper importante esto O sea que hay una claridad Y además de esto Por todo lo que está pasando Espiritualmente en este lugar Y lo voy a explicar un segundo más Extrañamente Por las últimas dos semanas Hemos estado tan tan atacados Pastoralmente En el equipo pastoral Y administrativamente Y conversando con mucha gente también La familia de Alejandro ha sufrido hace un par de meses Ya muchos golpes físicos Y él la semana pasada Llegó a la oficina con parálisis facial Ahora está mucho mejor Pensábamos que estaba Constantemente Haciéndonos así Pero Está mucho mucho mejor Pastor Christian no está aquí Porque está en proceso De botar Un cálculo Rinal Que toda esta semana Le ha discapacitado Con mucho dolor Y etcétera Y etcétera Marijó Tuvimos que mandarla Al hospital El otro día Con taquicardia Mi secretaria Personal Que es Maripaz También está con Muchos problemas Recién descubierto Sus huesos El viernes Me tocó Ir A un Retiro De jóvenes De la iglesia Metodista Pentecostal Y todo el día Estaba como que O estaba con Influenza O no sabía Que me estaba pasando Pero estaba mal 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 Así que En camino Tuve que Predicar A las 10 De la noche En su Conferencia Y en camino Mandé un SOS A varias personas Diciendo Por favor Oren por mí Porque estaba a punto De volver a la casa Y el momento Que pisé El escenario En este congreso Dios me sanó Se fue todo 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 Pero ha sido Una cosa Tras otra Y seguramente Estoy dejando Afuera Algunos Otros Y de tal manera Que ha sido Como No solo De físico Sino muchas otras Cosas Ha sido Para mí Bastante Evidente Lo siguiente Una vez Alguien Así como Dos meses Me preguntó Que pasa Si tienen Pesadillas En la noche Cuál es tu actitud Hacia esto Y le pregunté Cuál es tu actitud Él dijo Estoy orando Para que Dios Revele pecado En mi vida O quizás Un tío O alguien así Y yo dije No tengo Esta convicción Cuando tengo Pesadillas Es porque Sé que estoy bien No cacharon Esto pero van Ya Y lo mismo Cuando vienen Ese tipo De ataques Es porque Creo que Algo está A punto De Nacer Son dolores De parto Amén Así que ¿Cuántos han tenido Algunos hachaques Esta semana? Ya Muy bien Está por nacer Algo nuevo En ti ¿Ya? ¿Ya? Ok Ahora quiero Tomar un tiempo Para hablar De por qué Que quiero Compartir Sobre esto Y voy a iniciar Como dije Una serie de cosas Así que Hay un motivo Principal Y tengo Como cuatro Motivos Pero uno De los Más Importantes Para mí Es algo Que no sé Si fue La primera O segunda Reunión De la semana Pasada Que dije Cuando Has ido A hacer Camping O vacaciones En un lugar Bien remoto Donde Electricidad En el verano Quizás Te ha experimentado Especialmente Estando En otros países Como en Paraguay Etcétera Donde Abunden Ciertos Bichos ¿No? Cuando uno Entra a la casa O cabaña Y prende la luz En la noche Como que Corren las cucarachas ¿Cuántas han tenido Esta experiencia? ¿Ya? Y Mi primera Impresión Es gritar ¿No? Porque a mí No me gustan Estas cosas Pero Siento que Dios En la medida Que su espíritu Está incrementando Y esta mañana En adoración Sentí como Algo fresco Algo nuevo Que Dios Está Empujando En nosotros Pero cuando Viene Tal presencia También es como Prender la luz Sobre ciertas Cosas Que hay en nuestra Vida Que Dios Quiere Eliminar Y sanar Y restaurar No es Para condenar Pero es Con el fin De sanar Y liberar Y creo que Dios Quiere hacer Esto Aquí Y ya He empezado Hace un par De semanas En mi propio Corazón Así que Es uno De los motivos De por qué Estamos haciendo Esto Y el segundo Motivo También es Porque Hay mucha Confusión Y Presunción Sobre lo que Es La visitación Del Espíritu Santo Y para esto Yo quiero Aclarar Un par De cosas Cuando viene El Espíritu Santo Él viene Como una luz Espera un momento Espera Ya Cuando viene El Espíritu Santo Él prende Una luz Y es De nuestra Elección Ocultar O llevar A la luz Es súper importante Voy a estar Repitiendo Esto mucho Y recibe Una palabra Mientras que Estamos adorando Que Dije Nuestros Secretos Tratamos Muchas veces Ocultar Nuestros Secretos Por vergüenza Culpabilidad A lo que sea El motivo Pero la cruda Realidad Es que Estos Secretos Nos Ocultan A nosotros De Dios Tratamos De ocultar Nuestros Secretos Pero en el final Nos ocultan De Dios Y no hay Peor Condición Humana Se escribió Un teólogo Bonhoeffer Que Que enfrentar Tu pecado Solo Porque al Encontrar Y Ocultar Tu pecado Solo Es la Soledad Soledad Más Total Que hay Así que Esa es una cosa La segunda cosa Como dije Es que hay una confusión Y presunción Sobre lo que es El Espíritu Santo Y escogí El texto De 1 Corintios Porque precisamente Esta iglesia Estaba experimentando Algunas cosas Que quiero Compartir Esta mañana Pablo El apóstol Pablo Fue El pastoreo Más largo De su vida Fue en Corintios Algunos Estiman Que tuvo Una iglesia De como 12 mil Personas Y En su tiempo Allá Hubo Fuertes Manifestaciones Del Espíritu Santo Durante Y después De su pastoreo Allá Había Irrupciones Tan fuerte Que toda la ciudad Fue sacudido Por la presencia Y el poder De Dios Habían Constantemente Manifestaciones De sanidades Y liberaciones De demonios De demonios Los dones Se manifestaban Constantemente Fue a los corintios Que Pablo Escribió Sobre los dones Todo esto Estaba pasando Pero había Dos falencias Que ocurrió En toda esta Plena Visitación De Dios Y el primero No voy a mencionar Mucho esta mañana Pero tengo que Mencionarlo Es que Por el hecho Que Dios Estaba manifestando Así tanto Empezó a cultivar En el corazón De muchos líderes Una Arrogancia O orgullo Espiritual Y el orgullo Espiritual Se manifestó En dos formas En el liderazgo O en la iglesia De los corintios Y primero era Rechazar La autoridad De Pablo Es casi Inconcebible Como Dios Envió El apóstol Pablo Para plantar La iglesia Y manifestarse Con poder Porque él Siempre decía Yo no venía Con palabras Elocuentes Sino con Demostración Del poder De Dios Etcétera Y a pesar Del peso De Dios Sobre Pablo El orgullo Espiritual Hizo que Los corintios Rechazara La autoridad De Pablo Le criticaron Y lo que veo Como un peligro En personas O a veces En la iglesia Acá Cuando Dios Empieza a visitar Y personas Empiezan Moverse En los dones Es que Escucho Constantemente Esta frase Cuando personas Vienen Para avisarme De decisiones Que están tomando Cuando dicen El Señor Me dijo No consulten No preguntan No buscan Consejo Sino El Señor Me dijo Y no hay Posición Más peligrosa Que esto Y como pastor Mi primera actitud Es que Que puedo decir Dios Ya le dijo En su opinión Ya estoy Descartado Como Padre Y como pastor Y como La persona Que Dios Me ha puesto Para cuidar Su corazón La arrogancia Y esto Se manifiesta Como dijo Mariano Muchas veces Con un espíritu De huérfano Y muchas Personas Tienen miedo A preguntarnos Nuestro consejo Porque Temen Que lo que Aconsejamos No sea Lo que quieren Sin entender Que Dios Nos ha puesto No para Frigarte Sino para Cuidarte Y Protegerte Y de una forma O la otra En las últimas Semanas De nuevo He visto Esta repetición Que algunas personas Se van de la iglesia Sin saber Donde van Except Simplemente Porque Dios dijo Ese no es Una cosa Que Que Dios Quiere permitir Arrogancia También En el contexto De los corintios Significaba No solo El rechazo De autoridad Sino también Ellos Permitía Inmoralidad Entre ellos Y llegaba A la conclusión Porque Dios Está manifestándose Tanto Entonces Debo estar Bien Con En que Siento Tanto La presencia De Dios Y Dios Está haciendo Tanto La conclusión Es que Estoy bien No sé Cuantos Ministerios Hombres Y mujeres Tremendos De Dios Que han sido Increíblemente Ungidos Por el poder De Dios Con manifestaciones Pero caen En Inmoralidad Hay Hay una historia Enorme En Chile Y fuera De Chile De esta presunción Por el hecho Que estoy Bien Y estoy Sentiendo Dios Entonces Entonces El resto No importa Y la otra actitud Entre los corintios Frente a la Inmoralidad Es que Hay gracia No importa No importa Y esto Me lleva A explicar Esta confusión Y tratar De aclararlo Y tengo que Volver a mi propia Vida Contarles En este contexto Creo que Es súper importante Poner Cimientos Antes de hablar De cosas Más Específicas Yo Fui educado En un seminario Cuy énfasis Estaba Sobre la Santidad Y Fue tanto Y tantas Perspectivas Sobre la Santidad Que yo Terminé En lo que Digo En una camisa De fuerza Por mis propias Conclusiones Con mucho Legalismo Y fue tanto Que los primeros Años en Chile Primeros 8 10 años Finalmente Me hastió De mi mismo De como Yo predicaba Etcétera Etcétera Y de ahí Nunca más He hablado De santidad Hasta Marzo De este año Primera vez En 30 años A pesar Que Si alguien Me preguntaba La definición De santidad Lo podría dar Teológicamente Pero había Un rechazo En mi Y por todo Esto es toda Una apertura Sobre el poder De Dios Históricamente Quiero que Entendamos Esto Cada mover De Dios Ha abrazado Los dos Aspectos Del Espíritu Santo El poder Y santidad Nunca se ha excluido Uno de los dos Salvo Cuando empezó En 1906 En una calle Que se llama Azusa Street California San Francisco En mover Los ángeles Había un mover Del Espíritu Santo Que luego se conoce Como mover Pentecostal En este movimiento Hubo tanta Ínfasis Sobre lenguas 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 Que finalmente Los que Habían tenido La historia De poder Y santidad Se marginaron Del lado De poder Y solo Enfatizaron Santidad Y los del lado Pentecostal Poder Poder Y ahí hubo Una división Ahora si puede Mostrar esto Es por esto Tengo esta imagen Que el Espíritu Santo Es como este río En las dos orillas Está esto No hay una separación En el sentido Porque el Espíritu Santo Es la fuente De estas dos cosas Poder Y santidad Y gracia No da vista Acorda Al pecado Si no nos Empodera A vivir Una vida Santa Quiero aclarar Esta definición Yo creo En nuestro propio Pellegrinaje Como pastores Hemos lanzado Muchos mensajes Sobre gracia Y gracia Y creo que Dios Está cada vez más Enfocándonos En esto Vivir una Vida De santidad No es vivir Una vida Sin pecado Escúchame aquí No es vivir Una vida Sin pecado Pero es vivir Una vida Transparente Cuando se manifiesta El Espíritu Santo Tiene que ver Estas dos cosas Entre nosotros Poder Sanidades Liberaciones Oh Ayer estuve En un congreso De jóvenes De la iglesia Bautista Nacional Quedé Sorprendido De como Dios Se manifestó Entre los bautistas Ni aquí He visto esto No hubo necesidad Ni siquiera Hacer un llamado Estoy aprendiendo Esto de gloria Sino El Espíritu Santo Vino sobre ellos Con mucho Quebrantamiento Y me gozo Yo quedo intoxicado Con esto De hecho Literalmente Quedé como Borracho Un poco ayer Y me fascina Esto Pero no puedo Dejar al lado El otro aspecto De lo que El Espíritu Santo También quiere Ser en mi vida Que es Poner luz Sobre cosas Sin que yo Esté metido En introspección Cara de Señor Que hay mal De mi Que fallas De mi No se trata De esto Pero cuando El Espíritu Santo Muestra Algo en mi corazón No es para ocultar Sino llevarlo a la luz Con un solo Una sola razón Y un solo motivo De parte de Dios Quiere sanar Y liberarme Así que el error De los corintios Es que Hay inmoralidad Total que hay gracia No hay problema Pero Pablo Los enfrenta Y los confronta Con esta realidad No puede ver esto Entre ustedes Especialmente Que se jacten De que tanto Dios está visitándoles Y se jacten Tanto de su espiritualidad No puede ver Una separación Entre las dos cosas ¿Me explico? ¿Ya? Ok Hay otros Confusiones Y presunciones Que solo voy a mencionar Sin entrar en detalles Ahora Que todo pecado Es igual Es una presunción Porque en la misma carta De Pablo Los corintios Dice que El pecado sexual No es igual Como los demás Porque es El más destructivo No solo Hacía Otras personas Si no hacía Mi relación Con él Y voy a entrar Mucho más En detalle Sobre esto En un ratito más O en el próximo Próximo domingo Hay otra presunción O confusión Que Para los que sienten Atrapado En ciertos Picados Sexuales Adicciones A veces Es tanto Nuestra frustración Y nuestra Desesperación Que llegamos A la conclusión Que no hay Esperanza Para mí Es casi como que Tengo que morir Así Para finalmente Ser liberado Por Dios Y este Usa una confusión Y presunción Muy errónea Si tengo que morir Para finalmente Ser liberado Del pecado Lo que Cristo Hizo en la cruz Es en vano Hay tal poder Para no solo Perdonar Sino liberar Y eso es lo que Quiero seguir Ofreciendo Yo nunca En estas semanas Que comparto Y aquí en adelante No ha sido Nunca mi intención Tampoco Avergonzar Alguien Sobre Lo que está pasando En tu vida Y quiero que me Entiendan bien Ojalá que Escuchen Lo que quiero decir A mí no me importa Lo que ha pasado En tu pasado Lo grave Lo grave Lo más feo No estoy Interesado En esto Lo que si me interesa Y lo que creo Que le interesa A Dios Es que tu Pasado No sigue Viviendo Ahora Porque quiere Liberarte Y entre más Por vergüenza Y otros motivos Lo ocultamos Más que Alejamos De aquel Que es el único Que nos da esperanza De algo nuevo En nuestra vida Ok Amén Y la última cosa Como confusión O presunción Y eso voy a hablar En uno De los mensajes Es que no puedo Jamás Confundir Mi identidad Con mi sexualidad Dios hizo El hombre Y la mujer Adán y Eva Y no Jorjito Ya No tres sexos Hombre y mujer Y uno De los Graves Problemas Y en el Último Mensaje Voy a dirigirme Especialmente Sobre Cómo vemos Homosexualismo Como cristianos Ok Quiero No solo Definir No es mi intención Definir Cuál es la posición De la iglesia Sobre esto Sino hablar Sobre lo que Dice Dios Y quiero Aprovechar Este momento Quizás Para aclarar Una cosa No podemos Liberar A otros Si yo mismo Soy esclavo De adicciones En mi propia vida Y no es Para nosotros Salir En la calle Con pancartas Yo no voy a Criticar Otros hermanos Que lo hagan Y su asunto Entre ellos Y Dios Pero mi Convicción Es lo siguiente Y por esto Quiero hablar Y quiero enseñar Sobre esto En casa A Pablo Espiritualmente Pero más Pero más Que esto Es que Hemos sido Llamados A modelar Lo que es Una vida Liberada Por Dios Cuando Gloria y yo Hacemos consejería Matrimonial Con gente Fuera de la iglesia No para nombrar Alguien aquí Y vemos Que es un Desastre Obviamente Con esperanza De lo que Dios puede ser Siempre salimos De ahí Diciendo No estamos Tan mal Y es tremendo Cuando tu encuentras Un matrimonio No solamente Porque van A la iglesia Que se sirve Pero se ve En los Veinte años Diez años Como se aman Y como hay Una comunicación Y relación Tan especial Este como Al ver algo así Como produce Esperanza Ah yo quiero ser Como ellos ¿Te ha pasado? ¿O soy yo El único? Hemos sido Llamados A modelar Lo que es El matrimonio En un mundo En Chile Cuando está Cada vez más Desintegrándose Hemos sido Llamados Lo que es Vivir Una vida De sexualidad Bajo El señorío De Dios Libre Feliz Contentos Completos No triste No triste Como que Dios Está echando Perder algo Importante Mi vida Y hemos sido Llamados A modelarlo ¿Por qué quiero Decir esto? Ojalá que Capten lo que Quiero decir Ahora Mi responsabilidad Como papá Cuando tengo Mis hijos Cuando tenía Mis hijos En casa Era enseñarle Ciertos valores De respeto De orden Que se yo De lo que es Amar a su hermana No pegar A la hermana Etcétera Se fue duro Para unos ¿No? Etcétera Pero es Como enseñar Y también Reforzar Los valores En la vida Porque ellos Querían Que fueran Modelos Pero No tengo Derecho De enseñar Y Reforzar Estos mismos Valores En sus amigos Mi esperanza Es que El modelo Que ellos Tienen Influyen Sobre sus Amigos No tengo Derecho A estar Predicando Contra Homosexualismo En la calle Pero mi Responsibilidad Es que Podemos Modelar Algo De tal Manera Que da Esperanza Y Influye Y ofrece Esperanza De sanidad ¿Me Capitan? Para que Entiendan Lo que No estoy Diciendo No estoy Diciendo Que estoy En contra Aquellos Pastores Y otros Que están En el Congreso Conversando Con Concededores Admiro Y doy Gracias a Dios Por ellos Pero aquí Siento Que Dios Está llamándonos No digo Algo Mayor Pero algo Que Produce Un cambio En la cultura A través De Modelar Ok Amén Nunca he dado Tanta Introducción A un mensaje En mi vida Ya Ok Esto Pueden apagar Esto Gracias Entonces En las próximas Semanas Vamos Voy a estar Hablando Sobre Pornografía He Pedido Esta oportunidad Como pastor Principal Hablar De esto No es que no Están Nadie más De acuerdo Pero siento Yo una Responsabilidad Muy fuerte De parte De Dios Como dar Pautas Sobre esto Vamos a estar Hablando Sobre la Pornografía Vamos a estar Hablando Sobre El pacto Matrimonial Versos Adulterio Versos Lo que Significa Convivir Vamos a estar Hablando Sobre El pololeo Virginidad Versus Amistad Con beneficios En otras Palabras Bíblicas Fornicación Vamos a hablar Sobre Identidad Sexual La confusión Se estima Se estima Que entre 12 a 17 años Más de 70% De la juventud Ya están Experimentando Una confusión Sexual ¿Cierto? Bernardo Y otros Profesores Que trabajan En el colegio Saben esto Como una Realidad Y una De las Luchas Que tenemos Como iglesia Es que La cultura Define Ahora La identidad Y no la Biblia Y lamentablemente Hay tanta Confusión Sobre esto En la iglesia Porque La mayoría De ustedes Han recibido Lo que dice La cultura Mientras que La iglesia Queda callada Y mi intención Es hacernos Volver A lo que Dicen Las escrituras Y no La cultura En nuestro Sistema Judicial No sé En qué año Cambió esto Los abogados Saben esto Quizás Nuestro Sistema Judicial En los Estados Unidos En Chile Y en muchos Países del mundo Fue basado Sobre principios Bíblicos Los diez Mandamientos Pero en esta Última Generación No sé En qué año Aquí Este cambió Ya los Principios De valores En el país No está Basado En lo que Dice la Biblia Porque la Iglesia Ha perdido Su influencia Sino En lo que Dicen Lo demás Lo que Es la Opinión Popular Eso es lo Que vale Y esa es Nuestra Tremenda Lucha Hoy Y aun cuando Hablo Especialmente Temas Bien Picantes Como Homosexualismo Habrá Una Lucha En el Corazón De Algunos Por la Información Que reciben Y valores Que han Formado Por lo Que dicen Afuera Versos Lo que Dice La Biblia Ok Después De esto Creo que Voy a Terminar Ok Hoy día Quiero Iniciar Un tema Sobre lo Que es Pornografía No voy a Poder Terminar Porque ya Tomé Mucho Tiempo En Poner Una Base Pero si Tiene Una Biblia Y si No Ponga Cara Como Quizás Ya Sabes Ya Sabes Esto Ya En Job El libro De Job Puede Ver Algo Bueno Que sale Del libro De Job Si Hay Mucho En Job Capítulo 31 Este Es un Versículo Que Impacta El Versículo Uno Y Dice Job Cuando Él Afirma Su Integridad Dice Hice Pacto Con Mis Ojos Como Pues Había Yo De Mirar A Una Virgen Hice Un Pacto Con Mis Ojos Como 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 Pues Había Yo De Mirar A Una Virgen Don Se Es Otro Palabra En Otra Versión Job Hice Un Pacto Con Sus Ojos Y Quiero Decir Que Una De Cosas Más Sutiles En Los Varones Y También En Las Mujeres Es Pornografía Especialmente Los Varones Porque Nos Estimulamos Mucho Por Por La Vista Mujeres Tienen Otro Problema Con La Vista No Es Tanto Ver El Hombre Sino Es Ver Que La Otra Es Más Bonita Que Ella O Estoy Mal No No Vamos A Hablar De Las Mujeres Hoy Día Ok Como Quisiera Si No Pero Entonces Los Hombres Nos Estimulamos Y Quiero Decir Esto La Última Cosa Como Preámbulo En La Próxima Semana En Que Voy Estar Hablando De Cosas Sexualmente En Una Forma Gráfica Los Niños Que Estén Presentes Ojalá Que Estén Con El Permiso De Padre Sabiendo Que Voy A Hablar De Masturbación Voy A Hablar De Los Órganos De Sexo Etc Sin Pelo En La Lengua Ok Para Que Pueden También Proteger A Los Niños Y Vamos Cuando Sale El Mensaje En Internet Vamos A Poner R No Solamente Para Mayores Ok Ya Por una grafía Empieza Con Los Ojos Si Si Pueden Imaginar Que Nuestra Vida Es Un Castillo Y Todo Castillo Tiene Un Punto Débil Y El Punto De Entrada El Punto De Débil Se Llama La Puerta La Puerta Del Castillo Castillo Y lo Que Está Dentro Del Castillo Se Llama La Mente Y El Alma Pero La Puerta De Este Castillo En Mi Vida Se Llama Los Ojos Donde Permito Mis Ojos Infocar Es Lo Que Da Permiso A Entrar En Mi Mente Y En Mi Corazón Ahora Para Que Se Alive A Unos Este Problema Aquí De Pornografía Es Algo Tremendamente Común Lamentablemente Con Mariano Hace Dos Semanas Detrás Hablando En Privado Dijo Que Hace Un Año Hubo Un Census En Argentina Entre Pastores De Una Forma Muy Discrito Y Comprobó Que 70% De Los Pastores Quedaron Como Adicción A La Pornografía Así que No estoy Hablando A Alguna Persona Ahí No Más Que Tiene Este Problema Estoy Hablando De Algo Que Probablemente Y Honestamente Involuca La Gran Mayoría De Los Hombres Acá No Estoy Predicando A Los Que Están Afuera Y Todo Lo Que Voy Decir Lo Digo También A A Mí Mismo Pero La Primera Entrada A Lo Que Es Pornografía Se llama Los Ojos Y Es Por Esto Que Encuentro Tan Importante Lo Que Dice Job Hice Un Pacto Con Mis Ojos Para No Mirar A Una Virgen A Una Mujer Si Yo Lo Tomo Como Una Resolución Ya Señor Ya No Voy A Ser Nos Conocemos Como Hombres Este Pasa Todos Los Años Nuevos Y Después Que Chile Gana Un Partido De Fútbol Señor Aquí Estoy Aquí O Cada Momento Que El Espíritu Santo Nos Puede Tocar Y Que Hay Esperanza En Nosotros Hacemos Promesas Pero Como Dice Job Un Pacto Hago Mucho Más Serio Que Una Resolución A Una Promesa Y Si Quisiera Poner Un Contexto De Su Seriedad Es Literalmente El Pacto Que Yo Hago Con Gloria Cuando Me Casé Con Ella Quizás No Entendí La Profundidad De Lo Que Era El Pacto En Este Momento Porque Estaba Pensando En La Luna de Miel Y El Vivir Con Ella Yo Sé Que Los Otros Hombres No Pensaban En Estas Cosas Pero Con El Tiempo Uno Empieza A Dar Cuenta De Lo Que Significa La Profundidad De Esta Promesa Yo No Te Seré Infiel Nunca Nunca Y Este Pacto Hago Primero Porque La Amo Y Te Amo Más Hoy Día Que Se Suelten Los Globos Ahora Ya El Motivo Es Por Amor Y También Por Temor Ahora Entiende Esta Palabra Temor No Hay Temor Que Si Yo Soy Infiel Que Me Va A Matar Aunque Podría Pero Por El Temor De Lo Que Yo Le Hago Le Daña Tanto Le Destruye Y Tiene Tremendos Tremendos Consecuencias En Nuestra Relación Y La Confianza Escuché Una Vez Que La Confianza Crece Como Palmera De Coco Lentamente Pero Cae Como Coco Y Ser Infiel Hace Caer Plenamente La Confianza No Significa Que No Puede Ser Restaurado Pero No Es Un Evento Te pido Perdón Es Un Proceso Y Cuando Yo Entiendo Que Jesús Está En Mi Por Eso Fue Tan Profundo Lo Que Compartió Mariano Si No Escuchaste Su Mensaje En La Primera Segunda Reunión Cuando Estuvo Aquí Escúchela Es Entender Que Cristo Está En Mi Y Cuando Yo Hablo Es Cristo Hablando Con Otros Cuando Yo Toco Una Person Es Cristo Tocándote A Si Y Cuando Estoy Viendo Una Revista Pornográfica Es Aquela Que Está En Mi Y Es Entender Que Ser Infiel Con Mis Ojos A Otro Es Romper Algo Entre Él Y Yo La Confianza Y Esta Relación De Intimidad Por Eso Cuando Job Dice Hice Un Pacto Con Mis Ojos No Es Como Señor Prometo Nunca Más Hacerlo Es Como Pensar Seriamente Y Eso Es Lo Que Quiero Hacer Hombres Que Hoy Día No Va Haber Una Invitación Los Que Quieren Ser Liberados Que Levanten La Mano Y Vamos A Orar Y Ya Nunca Más Es Un Proceso Pero Empieza Primero Compensar Tal Como El Momento Cuando Tuve Que Tomar Una Decisión Con Gloria La Amo Me Comprometo Estoy Dispuesto Pagar Pagar El Precio Y Cuando Dije Si Entré Un Pacto Hope Dice Con Mis Ojos Hice Un Pacto En 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 Próxima Semana Voy A Repartir Algo Escrito Para Que Puedan Leer Ya Me Estoy Comprometiendo Para Que Puedan Leerlo Y Como Hombres Que Tomen El Desafío De Orar Meditar Y Tomar Una Decisión La Pornografía Entra Por Los Ojos Y Voy A Terminar Muy Rápido Con Esto Y Si Logra Entrar La Fortaleza Porque Yo Puedo Ver Una Foto De Algo Pornográfico Jamás Voy Ovidar La Primera Vez Que Me Pasó A Mí Como Expliqué Que Yo Vengo De Un Pueblo Muy Pequeño Y No Pasaba Nada Nunca En Este Pueblo Casi La Única Cosa Inmoral Que Vi Fue Entre Los Perros Nomás Ya Así Que Gracias A Dios Que Fue Muy Guardado Pero Nunca Voy Olvidar En Cuarto Medio Alguien No Se Como Entraron En El Auto Que Yo Tuve Y Pusieron En El Volante Algo De Una Revista Pornográfica Una Foto Y Me Dio Tanta Vigüenza Tantas Cosas Después De Mirarlo Que Que Luego Lo Boté Y Yo Puedo Tener Una Cosa Pornográfica A Mi Mano Y Puedo Quemarlo Pero Hasta Hoy Día Y Te Escenas Todavía Quedan Grabado En La Mente Si Que Entra Por Los Ojos Y Llega La Mente Y La Mente Empieza A Producir Actitudes Si Sigo Entreteniéndolo Actitudes Hacia El Sexo Opuesto Actitudes De Como Desvestir La Mujer Actitudes De Como Con Mi Mirada Actitudes Que Empieza A Influir En Un Comportamiento Que Mi Abrazo No Es Abrazo De Caballero Sin Alguien Que Quiere Sentir Un Poco Más Que Mi Comportamiento Porque Los Ojos Influyen La Mente Influyen En Mi Actitud Y Actitud Hacia El Comportamiento De Ojos Mirando Los Ojos De Otros Para Ver Si Hay Un Intercambio De Ojos Con Otro Sexo La Mirada Y Un Floteo Y Todo Lo Que Viene Con De Cómo Esto Empieza A Influir En Mi Comportamiento Me Hace Cuando Me Siento Bajoneado En La Noche Cuando Mi Esposa Está Durmiendo Está Surfeando En Mi Mente Estoy Pensando Ojalá Que No Veo Nada Pero Quiero Ver Algo Y Me Hace Quedar Pegado Allí Y Este Ojos Mente Actitud Comportamiento Si Sigue Su Paso Se Convierte En Un Estilo De Vida Una Adicción Y Una Adicción Que Dios Quiere Cortar Lo Que Yo Tenía Taba Justo En Esta Parte Tengo Que Terminar Que Quiero Dicir Para Terminar Con Dios Esto Lo Peor Que Podemos Hacer Es Ocultarlo Esto No Me Pasa A A Llevarlo A La Luz Y En Estas Semanas Que Vienen Porque No Creo Que Solamente Hacer Un Llamado Hoy Día Limpia Todo Pero Creo Que La Instrucción De La Palabra De Empezar A Entender Y Quiero Leer Esto Que Está En Primero De Corintios 6 Versículo 9 Al 11 Es Esto No Sabéis Que Los Injustos No Heredarán El reino El reino Dios No Erres Ni Los Funicarios Ni Los Idóletras Ni Los Adúlteros Ni Los Afeminados Ni Los Que Se Echen Con Varones Ni Los Ladrones Ni Ni Álvaros Ni Borrachos Ni Los Estafadores Heredarán El reino De Dios Y dice Esto Y esto Erres Algunos Algunos De Ustedes Fueron Así Mas Ya Hviso Habéis Sido Lavados Ya Habéis Sido Sanctificados Ya Habéis Sido Justificados En el Nombre De Jesús Por Espíritu De Dios La esperanza Es Esto No Identificarme Con lo Que Ha Pasado En Mi Pasado Entender Que Dios Me Ha Lavado Y Tengo Una Nueva Identidad En Él Lo Que Me Libera No Es Mi Vergüenza Sino Llevarlo A La Luz Confesarlo Y Luego Van a Saber La Próxima Semana Vamos Si hay Grupos Pero Vamos A crear Más Grupos De Ah ¿Cómo Es la Palabra? Ya Eso Grupos Donde Puedo Rendir Cuenta De Mi Vida Grupos De Apoyo Y Si hay Algunos Varones Que Se Sienten Atrapados En La mayoría Si Hay Hay Dato Que Quiero Poner Allí Puede O No Si Aló 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 Si No Ok Esto Vamos A tener En Nuestras Redes Sociales En La Iglesia Página Web Toda Esta Información Hay Software Que Si Yo Tengo Un Problema Y Digo A Gonzalo Que Es Un Amigo Que Con Quien Puedo Abrir Mi Corazón Que Sabe Mucho De Mi Vida Y Me Va Mantener A Cuentas Que Puedo Decir Gonzalo Ayúdame Cuidarme Te Voy A Dar La Clave De Mi Computador Y Con Este Software Puedes Ver Todo Lo Que Estoy Viendo Con El Fin De Que Entre Otros Me Apoyen A Mantener Mi Libre Amén Amén Cuantos Entienden Hoy Día Que El Espíritu Santo No Solo Quiere Venir Con Poder Sino Limpiar Y Liberar Si Entienden Esto Hay Alguien Que Tiene Esperanza Esta Mañana Amén No Estás Solo No Tiene Para Que Avergonzarte Sino Estás Una Familia Donde Si Amamos Al Homosexual Pero El Acto No Donde Amamos Aquellos Que Sienten Atrapado En Adicciones Pero La Adicción No Porque Creemos Que El Poder De Jesús Es Para Limpiar Y Liberar Amén Pónganse De pie Vamos A orar Cierran Los Ojos Ok Hay Mucha Gente Esperando Entrar Perdóname Si Alargué Pero Está Bien No Me Siento Mal Si 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 Es Algo Que Está Afligiendo Tu Vida Porque La Aflicción Viene Con La Condenación Y La Vergüenza Y El Ocultar Si Esto Eres Tú Esta Mañana Más Que Nada Yo Te invito A Te desafío Dios No Te pido Que Abre Los Cielos Yo Estoy Desafiado A abrir Mi Corazón A Ti Y Presento Dios A Ti Como Una Ofrenda Y Te pido Con Todo Lo Que Estás Haciendo Tocando Mi Vida Empoderándome Usándome Para Ministrar A Otros Ahora Te pido Que Tú Sigues En Tu Proceso De San Tificar De Limpiar De Sanar Y Restaurar Gracias Padre Por Lo Que Tú Estás Haciendo Aquí Te Alabo Y Te Bendigo En El Nombre De Jesús Amén Amén Que Dios Le Bendiga Ok